saludo mis amigos de su canal favorito le traemos una lamentable noticia ocurrir en eeuu hoy día de la independencia de ese país un tiroteo dejó al menos seis personas fallecidas y 24 heridos este lunes en un desfile por el día de la independencia de los eeuu en una ciudad al norte de chicago informaron las autoridades el sospechoso descrito por la policía como un hombre blanco entre 18 y 20 años escapó y es considerado armado y peligroso las celebraciones del 4 de julio se suspendieron tanto en highland park donde tuvo lugar el ataque como en varias localidades de las de la zona un testigo identificado como michael entrevistado por el canal wg me dijo haber visto un único tirador armado con un rifle agachado y avanzando de manera metódica casi con conocimiento militar los tiros sembraron el pánico en las calles de este pueblo acomodado a orillas del lago michigan donde cientos de personas se habían concentrado en la mañana para las celebraciones del 4 de julio brazos neider representante por ello en la cámara baja del congreso se encontraba allí cuando sonaron los disparos mi equipo de campaña y yo acabábamos de reunirnos para el inicio del desfile cuando comenzó el tiroteo tuiteó snar del tra ponerse a cubierto y protegerse de los tiros así que es muy lamentable señor esta noticia hoy día de la independencia donde ese país pues celebra dicha festividad y haya ocurrido este hecho en highland park donde seis personas perdieron la vida y 24 resultaron heridas la policía da seguimiento al sospechoso levantando evidencia en el lugar de los hechos para tratar de dar con el mismo así que muy lamentable esta noticia para los estadounidenses en el día de su independencia